Nosotros organizamos una jornada sobre cooperación jurídica internacional hace menos de un mes en el Palacio San Martín y concurrieron jueces federales de todas las jurisdicciones del país y funcionarios judiciales. Y entre los asistentes estaba el doctor Pablo Morán, que es el juez federal de Formosa. Y en ese momento, digamos, nos pusimos de acuerdo para hacer una jornada de capacitación en esta provincia que yo no conocía. Y que vine por primera vez a hacer esta experiencia en concordancia con el accionar del doctor Morán y tratamos de generar una buena relación entre los distintos órganos que ejercen el poder del Estado, que son el poder ejecutivo y el poder judicial. Y a su vez, demostrar que es imprescindible para el buen funcionamiento del sistema judicial argentino la cooperación jurídica internacional. Esto es inexcusable. Necesitamos trabajar conjuntamente. El día sábado tuvimos una experiencia excelente trabajando con el doctor Morán y con jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires en un proceso extraditorio que salió exitoso y que demuestra que cuando se trabaja en forma mancomunada los éxitos llegan solos. Eso es importante. Trabajar conjuntamente. Nuestras 24 provincias tienen una realidad diferente. Y a veces nosotros en la Ciudad de Buenos Aires nos quedamos con una visión muy parcial de las cosas. Pudiendo concurrir a esta provincia tan especial, tan importante en el desarrollo de nuestro país, yo diría que nosotros no solamente nos enriquecemos, sino que la transferencia de conocimientos y de experiencias es mutuo. Una continuación también de las jornadas que hace un mes ha inaugurado, ha hecho los jueces federales, los fiscales federales, hicieron unas jornadas muy importantes sobre cooperación internacional. También tomamos la aposta de también organizar este tipo de cuestiones. En el mes de agosto se van a hacer una jornada con la gente del Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Migraciones, donde también trataremos todos estos temas. Así que la idea es de acá a fin de año seguir posicionando a nuestra provincia como un centro de referencia para la justicia federal y provincial del NEA.